¿Cuántas veces tu piel y tu boca me salgo en amor? ¿Cuántas veces a mí me entregaste de ti lo mejor? ¿Cuántas veces miramos juntitos el amanecer? ¿Cuántas veces tú me acariciaste como mi mujer? No puede ser que así como si nada me digas adiós No puede ser, no puede ser, no sé cómo olvidaste lo que hubo entre los dos No puede ser que cambies de hombre sin ninguna razón No puede ser, no puede ser que seas tan perversa que uno tiene corazón ¿Cuántas veces tu piel y tu boca me salgo en amor? ¿Cuántas veces a mí me entregaste de ti lo mejor? ¿Cuántas veces miramos juntitos el amanecer? ¿Cuántas veces tú me acariciaste como mi mujer? No puede ser que así como si nada me digas adiós No puede ser, no puede ser, no sé cómo olvidaste lo que hubo entre los dos No puede ser que cambies de hombre sin ninguna razón No puede ser, no puede ser que seas tan perversa, tú no tienes corazón No puede ser, no puede ser que seas tan perversa, tú no tienes corazón No puede ser, no puede ser que seas tan perversa, tú no tienes corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video